Música Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y por fin jugamos Ren, madre mía ¿Cómo se llamaba? Paquito, Paco, Francisquito No lo sé, en fin, Ren es un modo de juego que no se suele jugar apenas nunca Y la verdad es que es muy divertido, pues en este caso lo jugamos Agradecería un buen like porque esta partida lo merece Hay muchas risas aseguradas, la verdad Y en fin, un placer, unos 1500 likes para el siguiente vídeo Y ahora sí que sí, hasta ahora En este caso, uno, como mucho, dos Eres capitán pato de España, ya lo digo ¿Quién eres? Vale, eres León, vale Dice, gánatelo, convénceme Es cierto, claro, él tiene otro, lo parece Dice Oscar, dice, yo no soy de bombas, pero ayer me salió mi mejor partida en bombas Trece bajas Nice Si ganas bien, si pierdes, pues es una basura Vale, vas a tener que romper con tu voladura la puerta de punto, ¿vale? Pues tienes un escudo Eh, sal conmigo, León Pablo En fuente El arma de León da asco Está guay, a mí no me disgusta No, no, cerré Cuida por aquí Vale As, necesito que abras el escudo, que rompas el escudo Si no, no entramos para ahí ni coña Esta puerta No, no dispares Aguanta No, pero ¿qué está disparando? ¿Pero por qué? Que no le pegues a esto Pues si no, van a mirar al puto agujero, loco Lo haces ruido en una pared Buah, ya que me he tocado, tío El enemigo se va a mirar, o sea, se va a quedar mirando esa pared Vale, tenemos a Lleguer a la derecha pegado, ¿vale? A la derecha pegado En la escalera Vale, está mirando justo en la escalera Ah, que está ya aquí el Rein, joder, hermano Vale, Lleguer muerto No, yo Uy Uy En mano, que lag, tío Echaba de menos esto, tío Eso de correr ahí, como un simio, como un gran gután Como un gorila Es lo que traté de hacer yo, pero el Jägger me jodió No sé de qué estaba ahí el Jägger O sea, pensé que lo habían gustado Estaba con ustedes, no conmigo Al lado Ah, qué rabia Abajo, vamos a trabajar, abajo ¿Abajo? ¿Hay que enseñarles cómo se defiende? Sí Un casa Un Tachanka Y me quedo en la puerta Y cubriendo lo que nadie pasa por esa puerta Un lesión Estaría bastante bien, ¿eh? Hace otro Un lesión Cabrón I don't know Deben proteger al Rein Asegúren la sala No, es a Jäggerpast Me ha dicho que si es raro Me está diciendo el chaval que cojones es Me ha dicho que es un esto de raro Vale, voy a cerrar Aquí en cocina también Ah, y habéis cerrado lo de aquí Para afuera, ¿verdad? Por ahí iba a querer No se les found que hubiese ahí WTF Y voló Yo volé Y me hizo volar No, pero mira para que allí Venga, aquí me atras Venga, adelante ¿Quién es Rook? Vale, iba a hacer el mismo que yo Vale Nice, ahí se me gusta Hostia, la verdad es que en esta puerta Si que era eficaz el castle Pero bueno Vale, muerto ¿Quién está pegando con el cacharro ese, tío? Ah, es la mira ¿Qué hace la mira, tío? Tranquilo, tranquilo, chico Ok No lo veo ¿Qué cojones ha pasado ahí, tío? Han roto una Han roto la carrera para colocar otro Sobremente Ah, vale No la he visto, tío Vale, cúbreme tú la... Uy, no he cogido esto Ah, no está para arriba No te preocupes Cubre yo la puerta Cúbreme tú esa, ¿vale? Esa, no te preocupes No te dan de esa trampa ¡Los tachangos adentro! Vamos, pussies Madre Van a abrirla, ¿vale? Hola, Claymore, tío Jin a tu derecha, ¿vale? Es Jin Ten mucho cuidado El último... Last is Jin, I think Yeah Bet Está ahí todo cegado, tío Vale, muy buena Nice Se avicieron 4-0 Vamos como si estuvieran... Sí, os caí totalmente De momento sí Creo que os he un 4-0 De momento, la verdad Tienes bucada la barra de subs Y demás No funciona, a ver Ah, no se actualiza Dame un segundo Ya sé por qué es A ver... Vale, mira Si hago esto Y llegué hasta matar uno con la terrestre Sí, sí, lo vi, lo vi Y por eso fui ahí como simio Vale Vale, ahora creo que sí Que se va a actualizar Es porque no tengo abierto el programa El Streamlabs Avisadme si se pone, ¿vale? Este tíbulo creo que sí ¿Recomendéis el pase de temporada del año 4? De momento no Yo esperaría un par de meses Porque de momento hasta marzo Sí, era eso, ¿vale? Hasta marzo en principio no... No... No hay nueva temporada, ¿vale? ¿Landlur eres? ¿Landlur? Creo que sí Porque no sé si es una I o una L Aún así Muchas gracias, Landlur Por esa gran suscripción, compañeros Nos acercamos al número... 249 de suscriptores ¡Joder, hermano! Muchas gracias, compañeros Muchas gracias Caramelos Caramelos Quiero caramelos Vale, Pablo está mutea No, pero no me gusta que esté así, tío Porque si estamos aquí en equipos Para estar en plan bien Yo sé que él está en plan cabreado Porque no mata O sea, hasta que no mata O no le sale las cosas como a él le gustan Muchas gracias a Landlur, tío Bienvenido Que sean ahí los suscriptores y moderadores Los que le den la bienvenida Uy, Almudena Creo que ya han pasado 5 minutos Hace un ratillo Pero, Carlos Si yo no mato Lo que pongo es más motivado Bueno, me ha muchas más ganas de matar Ya, pero Si estás en directo Y la gente te dice Malo, 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 malo Ah, bueno, eso sí Te vas a empezar Por eso se lo hice yo Te desmoralizo Sí Soy lío, ¿vale? No sé muy bien por qué Landlur, bienvenido Me lo he hecho muchísimas gracias, tío Por alguna extraña razón No eres lío, ¿eh? Vale, eso Vale Hermano, hermano, hermano Cuánto, cuánto despiporre Vale, 10 segundillos 5 segundos Y ya ciego un lío Vale Vale Estaba esperando a ese jackal Perfecto Sin líos, ¿vale? He sido traicionada Sí Lo siento Te odio, Almudena Lo siento Ya me lo ves a tener tu poder Puedes tratar a la plebe Como se merece No hay dos ahí metidos Y el último no lo sabéis, ¿no? No, pero sería bueno que tuvieran humos Nada, no tenemos nada ¿Vale? Damos un poquito ¿Puedes obtener el segundo...? Espera Vale Vale, uno está en la cámara Ah Ah A parte Tienes maestros tambien me parece Me mato con las ultimas balas Tienes maestros tambien Una en la sala blanca y la última en la barra Si, detrás de la barra Es en frente de ti Buena 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 Si va a ser todo gracias a ti La verdad si Fue muy buena Es que se lo dije y el cabrón le lanza la granada a plejos A Javi, pues mira, Javi quería ante un cofre No se vaya al cofre, pero si el espadón Del antimoz Javi lo siento tío, no soy yo Almudén elige Pues Almudén ha dicho Muerte Javi Vale, tengo que defender, vamos a ir a Uf ¿Ahí queréis? Es que realmente no se como se defiende esto ¿Estas con nosotros Pablo? No, creo que no Miren que cabrones son todos los demás En plan de Que cabrones tío Eso es compañerismo chavales Puro y duro, compañerismo Marcos Eh, bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, si es el mismo que ellos, vale Pues Pues voy a cerrar las tres puertas, ¿verdad? ¿Qué hacen los mods? Modera Son los responsables de que el chat vaya debidamente Tienen el poder de banear a quien ellos quieran Cuenta, cuenta, cuenta Cuenta, cuenta 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 Si tenéis puertas o... Refraza que sepáis, ¿vale? Maltan diez segundos Reenforced, por favor No muere el forest Ok, ok, ok Puerta asegurada Uy Es que hay... Rehening? O sea, castle rehenes... Puto dios, eh Puto amo, tío Te rezo... Ah, te rezo y la zamala Mi perro dios No sé muy bien por qué No sé si tiene un poco de lógica o no Pero todos los altavoces... Izquierdos... Contienen, digamos, la música En plan, tú rompes ese y rompes la música Se acaba El derecho no ¿Qué hace Rook? Vale, esto de... Vale Yo estoy Vale, Pablo, si no eres capaz de matar por fuera Te aconsejo que te venga adentro En plan, para tú sentirte mejor, la verdad Rompe, rompe Vale ¿Había alguien? No No Alguien fuera de atrás Vale Sorry No cuero, no cuero No cuero Otro Ash Dentro, en el pasillo Vale, amigo Cuidado Uy, qué pesado Jackal, ¿no? Uy, desde aquí me voy a dar Aquí no 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 No, no 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 Veo No No Está en la foto Otro más, otro más, caramelo ¿Mismo sitio? Sí, Black Bear, no piques Oh, sorry ¿Dices los piros que hay? Esa estoy ya, ¿vale, polo? Me voy ni arriba, tío Vamos, vamos, vamos Me doy cuenta, me doy cuenta Pablo, yo te aviso, Pablo, tranquilo Se ha ido, se ha ido por otro lado Va a atacar, va a atacar el... Sí, por la puerta principal Esa misma puerta, Pablo Vale, creo que ahora... Vale Good job, guys Dice, maten a sus compañeros ahí a su lado y no se enteran Pero es que el termite sí que es cierto que... Un voto a su favor es que estaba... Mirando algo Estaba mirando pistas aquí dentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!